hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo en torino este vídeo es un collage es un collage de muchos vídeos donde les voy a contar cómo hago con los repuestos es una pregunta que me hacen bastante seguido y con varios ejemplos reales que me han pasado se las voy a explicar en rasgos generales aparece una persona y me dice héctor tengo un amigo que viaja de argentina a eeuu a canadá o héctor estoy viajando a argentina querés que te traiga algo una persona que está en también el país que yo estoy me dice eso voy a argentina querés que te traiga algo para el auto y en este vídeo va a ver varios ejemplos para ver ejemplos de cómo llegaron repuestos a miami a toronto a houston a los ángeles a washington dc esos son los ejemplos que van a ver en este vídeo y miren el vídeo hasta el final porque hay un bonus track que es lo más lo más nuevito de todo lo que está pasando con los repuestos antes de continuar no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones darle me gusta al vídeo hacer tus comentarios compartir el vídeo con tus amigos y si querés y podés cargarle combustible al torino podés dar tus gracias en el icono que está debajo del vídeo o bien apoyarnos con algún producto de la tienda del mundo en torino en mercado shops tenés alternativas para que valvoa siga rodando a través de mercado pago wala paypal bitcoin o sell en la sección de información del vídeo te dejo todos los links muchas gracias gastón se contactó por instagram él vive en acá en arizona pero viene a los ángeles seguido tiene un amigo marcelo que viajó desde desde argentina acá a los ángeles por cuestiones de trabajo y me trajo un paquetito con varias cosas se las voy a mostrar me trajo el bendix esto es lo que me trajo marcelo dos bendix uno ya está puesto en el auto este automático que bueno se lo vendieron mal a mi papá así que esto va de vuelta y me mandaron el corresponde le falta el émbolo del centro las mangueras para el radiador la manguera de arriba y la de abajo stickers nuevos del mundo en torino para los que quieran se contactan con mi papá miren qué lindo que están balbúa y esta de torino los stickers nuevos y también llegó la remera de nobles corazones miren qué linda que está con el logo el torino la canceta argentina el logo de nobles corazones acá también me llegó las mías del mundo en torino para mí la jardán y es como la nombramos con mi papá esta remera también se la pueden pedir a él y también tenemos la otra la otra remera del mundo en torino miren qué linda que está esto también es la color la primera color que sacamos ya en breve se vienen otras a color así que bueno espero que les guste vamos a abrir esta caja que me llevo de argentina acá viene de embragues no ves los repuestos para el servo el servo me hice traer un servo entero para así poner y sacar y si tengo que reparar alguno voy con la muestra y que me lo reparen porque yo venía con reparaciones yo tenía reparaciones pero la verdad lo quería reparar yo y nunca quedaba bien bien entonces que van a tener un servo y bueno para este servo y para toda la caja en particular parte de ser uno me lo regaló el checo igual de de cardales se lo llevó a mi viejo mi viejo se lo llevó a los chicos de embragues no ves a lucas lucas me lo reparó me dejó nuevo y bueno junto a los otros repuestos al burro que me lo reparó carlitas allá en gran bur que ya está puesto en el auto esta junta para tapa de válvula que me la compró mi viejo tengo juntas para el escape también tengo juntas para el escape para tener porque siempre estoy cambiando y bueno todas estas cajas que estaban los repuestos que se juntaron en buenos aires y lo que me la mandó a la mandó por encomienda a mendoza mendoza juancito alonso se la llevó a los hijos de álex no barco que están en mendoza que estaban de paseo y como no tenían medio de transporte juancito me hizo el favor y les llevó los los repuestos los hijos de ale viajaron a dallas y bueno ya le y alex me armó la caja de vuelta me mandó todo para para las vegas a la casa de ese quien y bueno ese quien me la dio a mí y bueno acá la estoy abriendo recién en la vega porque fue con el momento que empecé a necesitar las cosas estaba en en new jersey y me llegó un mensaje de claudio un seguidor me dice héctor cuando andes por queens avisanos que te queremos conocer con con mi esposa miriam y cuando volví de connecticut ya me había dicho claudio mirá que hay un encuentro de autos acá en queens si querés venite me invitaron a quedarme en su casa y bueno charlando me dijeron que miren iba a viajar a buenos aires que si yo precisaba algo de argentina ella viajaba a su pueblo en santa fe san genaro me dice si precisas algo decime y vemos la forma de traértelo y digo si dale mirá estoy precisando algunos repuestos chiquitos y algunos remedios míos y bueno ahí empezamos a romar la logística resulta que ella tiene una amiga silvina muy agradecida a silvina que que es de comodoro y rivadavia que estaba de paso en buenos aires y que iba a visitarla a ellas a su pueblo san genaro en santa fe y bueno mi papá le llevó las cosas a esta señora silvina ella viajó a san genaro le entregó las cosas a miriam miriam las trajo eeuu y desde nueva york desde queens me las envió acá a houston texas y bueno muy agradecido a miriam a silvina a claudio y a walter que es el lugar donde estoy acá y que puedo estar unos días para poder recibir este este paquete así que ahora lo que vamos a hacer vamos a abrir el paquete y vamos a ver qué es lo que llegó desde argentina muy bien acá improvisamos el estudio de grabación con lo que tenemos con unas cajitas vamos a abrir el paquete claudio y miriam lo pegaron muy bien al paquete para que no queden problemas muy bien acá está vamos a abrir el paquete que encontramos mis remedios para la tiroides gracias a mi doctora que me hizo las recetas estos son unos bombines de freno si no me equivoco a no este es el repuesto para el embrague repuesto para la bomba de embrague muy bien tenemos repuesto nuevo para la bomba de embrague más remedios la tapita para está la tapita para la bomba de embrague para que para que cuando uno aprieta el embrague no salpique y la estaba improvisando con un tapón de esos que son de se expanden y bueno acá tenemos la tapita que corresponde para la bomba de embrague y para variar las benditas juntas para el escape así que bueno acá las tenemos muchas gracias claudio miriam silvina mi viejo bueno a todo el mundo que estoy de mi doctora a mi vieja también a toda la gente que está ayudando muchas gracias a todos lucas rivas de calzados rivas me regaló unas gotitas de torino y me las quería enviar y bueno le digo dale cuando se dé la forma de que alguien viaje para argentina mandámelas y bueno justo coincidió que él tenía una amiga soledad que viajaba hacia boston y me mandó las gotitas y yo rápido le dije mira que tengo unos repuestos que necesito mi papá le llevo los repuestos a lucas lucas los repuestos y las gotitas a la diosa amiga que viajaba a boston cuando soledad llega a boston hace un paquetito me lo manda a washington dc al taller de donde trabaja claudio crinia y claudio la recibió y bueno tuvo la caja hasta que yo llegué a washington cuando yo llegué a washington ya tenía los repuestos tenía la gotita tenía todo y y una manguera la manguera para el embrague también es tras gracias lucas otra historia toronto hay dos historias en toronto una con conexión miami la historia toronto conexión miami es esta yo estaba en toronto en el invierno canadiense hacía mucho frío y daniel me dice héctor me voy para miami a buscar un poco de sol precisas algo que te traiga eeuu eeuu y le digo no precisó cosa argentina bueno y quedó bueno listo si precisas algo avísame el día siguiente un amigo de argentina luís erdóis dice mira yo tengo un amigo en en miami estoy viajando a miami precisas algo que te lleve a miami si digo mi mamá tenía un bulbo de presión de aceite y hay unas botas que yo necesitaba para el frío que las tenía en argentina llevo las botas y el bulbo presión de aceite a miami se lo entregó a vicente a vicente domingo cuando daniel fue para miami se encontró con vicente domingo dos personas que no se conocen pero unidas por la causa del mundo en torino para que el torino tenga su repuesto se encontraron daniel agarró el paquetito y me lo llevó a toronto y la otra de toronto es la siguiente ricardo me dice héctor estoy viajando a mendoza porque él es de mendoza estaba en toronto querés que te traiga algo bueno mira así estoy precisando un múltiple escape porque en ese momento el múltiple escape estaba todo roto la base la que va a la bajada para atrás está toda rota si tengo un escape en argentina que me lo regaló matías de brazategui y papá lo llevó a arenar lo dejó todo lindo y estaba listo para mandármelo pero bueno era una pieza muy pesada y era difícil que alguien me lo quiera llevar le digo a ricardo mira así preciso tengo un múltiple escape en argentina si vos lo querés traer te agradezco porque pesa como 20 30 kilos eso la verdad no sé cuánto pero es una pieza pesada bueno pesarlo y mandamelo a mendoza y yo te lo traigo a canadá bueno así hizo mi papá armó la encomienda la mandó a mendoza que ricardo la fue a buscar al a la terminal de ómnibus un crack ricardo me la llevo en una valija el múltiple escape me lo llevo a toronto después vino la pandemia no nos cruzamos con ricardo cuando volví de la pandemia ricardo tenía el múltiple en su casa fui a buscar el múltiple puso el múltiple nuevo al auto me solucionó un problema ricardo así que gran abrazo para ricardo gracias por quedarse hasta el final del vídeo y gracias a todas las personas que me han ayudado con el tema de los repuestos en particular en el viaje viajo solo pero mucha gente está pendiente del viaje y siempre estoy recibiendo el apoyo de mucha gente que le gustaría hacer lo que yo hago y sienten como que en darme una mano a mí si se sienten como parte del viaje o quizás ellos en algún momento le gustaría viajar y le gustaría que también aparezcan personas que que los van a ayudar y por suerte siempre es así cuando uno hace lo que lo que quiere sin molestar a nadie la ayuda va a ir apareciendo por suerte la mayoría de las personas son buenas y eso me lo ha demostrado el viaje así que bueno muchas gracias a todos nuevamente no se olviden de suscribirse uy a ver a esta justo se va la luz no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones darle un like al vídeo compartirlo el que quiere pueda abajo en youtube tienen gracias y si están en facebook le dan a la estrellita hace una colaboración también pueden hacer una colaboración a través del mercado pago paypal sell wallah bitcoin puede entrar a mercados shop si compré una remera o no se contactan conmigo yo los contacto con mi papá y le vende una remera una tasa una gorra lo que sea todo eso ayuda para para ponerle combustible al auto y bueno y poder seguir con con este viaje así que muchísimas gracias a todos chau bienvenidos al bonus track le vamos a mostrar que hay en esta caja estamos en tijuana profundo se están enterando que ya llegué a tijuana muchas cosas para contar muy agradecido a gonzalo que está en la cámara su hermano sebastián al lady y al bebé a que me están dando la mano acá en tijuana y voy a contar esta historia de cómo llegó esta caja mientras yo la voy abriendo le voy a ir contando a josé salernos me sigue por youtube pero es en la casa de él en ohio en painsville cuando iba de toronto hacia mayar y él me hospedó pues volví al norte a nueva york de nueva york no fui a chicago también pasé por la casa de él me hospedó dos veces y hace un mes más o menos me dice héctor estoy yendo argentina precisas algo sí y bueno acá están las cosas que precisó que son unos repuestos papá tenía los repuestos se los dio a josé josé viajó a painsville a ohio lo mandó por encomienda por correo a la casa de alberto en san diego san diego cruzó la frontera la trajo al tijuana se la dio a un amigo de él a ramón ramón se la dio a gonzalo en su trabajo el consuelo me la trajo a mí siempre es así y vamos a ver bien acerca todo vamos a mostrar acá lo que hay las cosas que me trajo que me mandó esto otro bendix más que siempre estoy teniendo por las dudas cuando regalito hubo mirá los alfajores que a mí me gusta una tita un jorjito es un crack esto me lo mandó josé un gran vamos el josé otro automático el automático nuevo como corresponde automático para el burro que más ya están en balaje que son y viejo y eso posee esto qué es y esto qué es esto otro automático más bueno tengo para poner una casa repuesta ahora otro automático más para tener muchas cosas no es que las preciso ya pero en el momento de las precisos quizá no las tengo pero como no me ocupa mucho espacio otro bendix más porque he tenido muchos problemas con esto así que esto es para mí también ustedes pueden tener una la nueva remera del mundo en torino algo va el mundo en torino donde tu mente no va y atrás el torino el sol y la bandera esto ha sido el bono track gracias para seguir mi travesía por américa suscribite clicando acá también puedes visitar mi facebook instagram y sitio web el mundo en torino